¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y gracias por querer compartir con nosotros este ratito en el que hemos pensado que sería interesante profundizar en un concepto del cual estamos ya oyendo hablar muchísimo últimamente, que es el del trabajo híbrido. Una fase en la que hemos ido entrando poco a poco, en la medida en que la pandemia nos lo ha ido permitiendo, el abrir espacios de trabajo, pues bueno, desde que esto ha pasado, cada vez es más frecuente escuchar a los compañeros y escuchar a los clientes decir que están ansiosos, que estamos ansiosos por volver a colaborar en persona. Y bueno, en Microsoft han escuchado este mensaje y apuestan porque el trabajo híbrido sea el futuro del trabajo. Así que para hablar de esto hemos llamado a nuestro jefe de tecnología e innovación, Alberto Díaz, que se lo sabe todo. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, hola a todos. No me lo sé todo, sé el teléfono del que tengo que llamar, el que es el que lo sabe. Bueno, en cualquier caso, tu opinión siempre es muy valiosa y siempre la escuchamos con muchísima atención. Así que bueno, pues la primera pregunta es obligada, Alberto, y es que nos expliques exactamente esa nueva fase de trabajo híbrido en la que entramos, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de trabajo híbrido? A ver, si lo definimos tal cual, la idea es que tengamos trabajadores, compañeros de trabajo que puedan estar en la oficina y compañeros de trabajo que puedan estar en su casa o en la casa de la playa o en la cafetería, ¿no? Que es ese modelo que todos esperamos de trabajo en remoto, ¿no? De la gente, esos que están con el Mac, con su Starbucks sentados en la cafetería. Bueno, pues ese es el modelo híbrido. Un modelo híbrido en el que podemos decidir ir a la oficina a trabajar, podemos ir a la oficina a atender una reunión o podemos elegir trabajar en casa porque a lo mejor estamos más cómodos o porque podemos atender a ciertos aspectos familiares o ciertos aspectos personales que los tengo a lo mejor cerca de casa y no los tengo en la oficina, ¿no? Como puede ir a un médico, ir al ayuntamiento, cualquier cosa que esté alrededor de mi ámbito familiar, ¿no? Y Microsoft lo que está haciendo es, pues, un montón de informes y estudios junto con universidades para identificar cuáles son los gaps, identificar cómo podemos encontrarnos ese trabajo híbrido en nuestro día a día a partir de que se acabe el confinamiento, la pandemia, ¿no? Y fijaros un poco estos números, ¿no? El 66% de los líderes dicen que están considerando en convertir las empresas, las oficinas, en un espacio de trabajo híbrido, en un espacio a lo mejor que haya más salas de reuniones, otro modelo, que no hayan sitios donde trabajar, ¿no? Y que el 73% de los empleados necesitan mayor flexibilidad en poder trabajar remoto o que el 67% de los empleados esperan ese modelo más en persona de poder trabajar y poder colaborar, ¿no? Pospandemia. O sea que al final, este confinamiento nos ha llevado a evolucionar como corporaciones, como empresas, hacia un modelo en el que estamos llamándolo híbrido. Imaginamos que para que este modelo tenga éxito, tú hablabas ahora de los líderes, pues que claro, los líderes y las organizaciones tienen que tenerlo muy interiorizado. Y yo no sé si todos estamos preparados realmente para este nuevo modelo. La verdad que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer, como dicen los americanos, el way of working. Tenemos que pensar en un modelo en el que tenemos que estar más en contacto con las personas. Hay muchas aplicaciones y en Office 365 tenéis WordPress Analytics y Viva Insight que ayudan a los managers a hacer esas reuniones de one-on-one que son tan necesarias. Pero no es solo reuniones de one-on-one, es reuniones también con tu equipo, reuniones también fuera de tu equipo, fuera del scope en el que normalmente estás trabajando, ¿no? Y aparte también tienes que tener en cuenta a la persona con la que quieres hacer ese one-on-one o a la persona con la que quieres estar en contacto. Aquí estáis viendo en pantalla un estudio en el que, dependiendo del tipo de persona, si está casada, si es una madre trabajadora, si es de la generación Z, si es de un nuevo empleado, si está soltero, el contacto con esas personas o lo que esperan esas personas, como que necesitan contacto, necesitan contacto, es diferente. Porque un nuevo empleado, posiblemente en este modelo híbrido, se va a sentir perdido, no va a saber a quién preguntar, no tiene un compañero al lado, decirle, oye, ¿dónde puedo pedir vacaciones? ¿Eso cómo era? Ese modelo cambia. Y ese modelo de contacto con los responsables también va a cambiar, porque no lo tienes en el despacho al fondo, ves que está sentado, que está dentro del despacho, porque normalmente están en pecera, y vas corriendo a ver si puedes hablar con él, hacerle una pregunta. Claro, eso no, eso cambia a tener herramientas de presencia, como puede ser Teams, y atreverte a verlo en verde y a hacer preguntas. Y hay personas que, dependiendo del perfil, se atreven más a hacer esas preguntas que otras cuando estamos en remoto. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta con respecto a los líderes y con respecto a los managers que tenemos en nuestras organizaciones. Y con lo que nos cuentas, Alberto, este momento de pasar de un modelo a otro es un momento crucial. Y según cómo se haga, pues en una compañía a lo mejor funciona y en otra no funciona. Entonces, ¿cómo pueden asegurarse las organizaciones de hacer lo correcto para que el híbrido funcione? A ver, esto es un tema cultural, ¿vale? Y lo primero tiene que llevarlo desde el CEO hasta el último trabajador. O sea, todos tienen que tener en cultura y la cultura de la empresa, ¿no? Tiene que ser parte de esto. Pero sí que hay una serie de pasos que están saliendo de estos estudios, indicadores, que nos ayudarían a llevar un modelo híbrido con éxito, ¿no? Lo primero, por ejemplo, como comentaba ahí, ¿no? Crear un plan, como ves en pantalla, de empoderar a las personas en una flexibilidad extrema. Y que ellas sean capaces de tomar las decisiones, que sean capaces ellas mismas de tomar la decisión de cuándo estar en híbrido, cuándo estar en oficina, cuándo no. Cuándo decidir que mi equipo no es híbrido porque estoy en un momento del proyecto en el que necesito estar todos juntos y no estar todos distribuidos. O sea, que sean capaces de tener ese empoderamiento, ¿no? Luego, invertir en el espacio físico, ¿vale? De convertir esas oficinas a unas oficinas híbridas, pero también en el espacio digital, ¿no? El que tengáis herramientas y adaptar las herramientas que hay a día de hoy para vuestra forma de trabajar y que las oficinas sean capaces de dar soporte a ese modelo híbrido. Yo ahora mismo no espero irme a la oficina y tener mi sitio de trabajo como tenía antes, sino tener un sitio donde me pueda sentar o una sala de reuniones cómoda donde poder trabajar o un sitio donde poder debatir y poder compartir nuevas ideas con mis compañeros. No mi sitio de trabajo antiguamente donde teníamos la foto, donde teníamos los muñequitos, mi pantalla, mi sitio, mi silla, con ya todo bien preparado. Eso tiene que evolucionar. Luego, daros cuenta que hay que combatir lo duro que es trabajar en remoto, ¿vale? Lo exhausto, ¿vale? Que al final nos estamos convirtiendo en personas que vamos de reunión en reunión y no somos capaces de asumir ese modelo de necesitamos pausas, necesitamos convertir lo que hacíamos antes físicamente a lo que hacemos hoy en modelo digital. Luego, priorizar, priorizar la cultura, priorizar el construir un capital social alrededor de los empleados para que se sientan partícipes de la compañía, se sientan partícipes de la cultura, de la forma en la que estáis viendo como CEO o como manager que tiene que evolucionar la empresa, porque van a sentirse más responsables y van a poder trabajar con más cariño y con mejor rendimiento, ¿vale? Y luego, por último, pensar cómo es la experiencia de vuestra empresa a nivel de diversidad, a nivel de talento. Se cubre bien, es necesario plantearos un plan, porque en este modelo híbrido tenéis que encontrarnos con nuevas generaciones, como con generaciones antiguas, y tienen que ser capaces de convivir, tienen que ser capaces de todos aportar, ¿vale? Y a lo mejor nos encontramos, y los estudios, ya os pasaremos los enlaces de los estudios, veréis cómo los jóvenes, las nuevas generaciones, se ven más incapacitados de compartir su conocimiento en este modelo. Y sin embargo, las generaciones anteriores sí que son capaces de poder compartir. Entonces, esto también tenéis que tener en cuenta, esa diversidad de talentos, esa diversidad de personas dentro del modelo híbrido, es muy relevante y muy importante. Estos serían los tips para asegurarnos desde las organizaciones de hacer lo correcto para que lo híbrido funcione. Me parecía curioso lo que decías de los espacios, porque claro, es verdad que hay que repensar esos espacios, a lo mejor poniendo pantallas mucho más grandes para que hayan tres personas sentadas en una sala y seis más conectadas en remoto. Eso también entraría aquí, me ha parecido muy curioso. De acuerdo, este es el enfoque desde las organizaciones. ¿Y cuál es el enfoque que se da esto desde Microsoft? Bueno, el enfoque de Microsoft al final es utilizar las herramientas, están adaptando Teams a una velocidad que Microsoft no esperaba. Lo hemos hablado en otras ocasiones de la evolución que ha tenido Teams en el último año y medio por culpa o gracias a la pandemia. Es impresionante. A lo mejor también puede ser hasta mala, porque estamos recibiendo cambios constantemente, nos cambian la interfaz de usuario, el cómo compartir. Ayer compartía con el botón que estaba a la izquierda, hoy estaba compartiendo con el botón que estaba a la derecha y a veces genera algo de frustración. Pero bueno, están trabajando porque hayan herramientas que nos permitan trabajar de modelo híbrido y también hayan insight, hayan estadísticas, hayan análisis y reporting, como puede ser con Viva, que nos permitan conocer cuál es el estado de nuestros compañeros, nuestros trabajadores, sin necesidad de tenerlos en la oficina. Saber quién está bien, quién está mal, quién está trabajando mejor, quién está trabajando peor. O sea, tener un montón de información alrededor de las personas en base a su modelo de colaboración y a su modelo de trabajo alrededor de Office 365. Y eso es importante que lo empecéis a utilizar porque os va a dar muchísimo feedback de cuál es el estado de salud de vuestra compañía desde el punto de vista de los empleados. Y hay otra cosa curiosa que comentabas hace un momento, Alberto, cuando hablabas de lo exhaustos que estábamos a lo mejor tanto tiempo teletrabajando y aquello de las videoconferencias consecutivas una detrás de otra sin descanso, que es algo como muy simbólico de la época más dura del confinamiento. Acababas una reunión, empezabas otra sin casi tiempo de levantarte para ir al baño. Y precisamente Microsoft ha hecho un estudio en este sentido y las conclusiones las tienes por ahí y me parecía también curioso que nos las comentaras. Sí, a ver, gracias a que estamos en remoto y gracias, pongámoslo entre comillas, somos capaces de tener reuniones, de parecer muchísimo más productivos, porque no tenemos que trasladarnos de una oficina a otra, no tenemos que trasladarnos de una planta a otra para ir a otra reunión, o no nos paramos entre medias porque me pilla un compañero y que tenía una duda y quiere preguntarme, con lo que al final estamos saltando de reunión en reunión sin darnos cuenta de que sí, que parece que somos más productivos porque tenemos más ancho de banda, pero realmente no es así, ¿vale? Y están empezando a haber estudios que nos lo dicen. Fijaros, por ejemplo, estas estadísticas, ¿no? Ha aumentado un 148% el número de reuniones, ¿vale? Microsoft está analizando todos los datos de todos sus clientes, 2 y 3 y 5, y han aumentado un 148%. 40 billones, ¿vale? Billones americanos de email es el aumento desde febrero 2020 a febrero 2021. ¿Qué son emails? ¿Vale? Son muchos emails en aumento. 45% más de chat. Claro, como no tenemos al compañero al lado, tenemos que chatear con él, con lo que hay un 45% más de conversaciones que se producían antes de la pandemia. Y un 66% más de documentos. O sea, nos hemos dado cuenta que los documentos tienen que estar en la plataforma y no en nuestro ordenador o en nuestro servidor, ¿vale? Que teníamos en on-premise. Y al final todo esto provoca que tengamos muchísimas más interacciones con las que nuestro cerebro y nuestro cuerpo están colaborando, ¿vale? Esto es lo que nos llega a que si empezamos a mirar a través de generaciones, las generaciones empiezan a tener diferentes problemas, ¿vale? Fijaros ahí que los baby boomers, pues, más o menos van a la cabeza de que están preparados para este modelo de trabajo. Pero si nos vamos a la generación Z, que es los más jóvenes, lo llevan fatal. Lo llevan muy mal este modelo de trabajo de continuo, continua reunión, continua reunión, continua reunión. Y uno de los problemas puede ser porque no se sienten participativos de las reuniones porque no tienen a lo mejor el conocimiento suficiente o la confianza suficiente de poder participar de ellas. Pero es un problema para ellos, ¿vale? Y les llena el cerebro esos problemas, ¿no? Y sobre todo, sobre todo lo más relevante es que nuestro cerebro necesita breaks, necesita descanso, necesita poder asimilar la información que hemos tenido desde la reunión anterior o del documento que hemos leído. Eso es relevante. Y hay un montón de información, están haciendo estudios de este tipo, que aquí habría que traer algún doctor, algún biólogo que sepa lo que dice estos diagramas, pero fijaros el estrés, ¿no? El movimiento que hay en nuestro cerebro cuando hay un no break, cuando no hay paradas, y el movimiento que hay cuando hay paradas, ¿no? Como el cerebro, entendemos que lo rojo y lo amarillo son momentos malos de estrés, ¿vale? Nuestro cerebro y lo azul es cuando nuestro cerebro está trabajando como toca, ¿no? Con menos estrés y sabiendo producir la suficiente capacidad para atender a la información que estás recibiendo, ¿no? O la que estás dando. Y fijaros la diferencia entre un modelo y otro, ¿no? O la capacidad de movimientos alfa, ¿no? De ondas alfa que está produciendo el cerebro cuando estamos en break o cuando estamos en no break. Cuanto más ondas alfa, quiere decir que somos capaces de asimilar más la información. Con lo que necesitamos esas ondas alfa para poder ser productivos. Y sin embargo creemos que somos productivos con reuniones, con una reunión detrás de otra y realmente no, ¿vale? Realmente lo que necesitamos es lo que aparece en la gráfica de abajo. Reuniones y un descanso. Y un descanso que puede ser porque me voy a, me levanto de la silla y me voy a tomar un café o a coger una fruta o a coger un poco de aire, a mirar, a estirar las piernas, o un descanso porque realmente lo que necesito es asimilar la información que acabo de recibir, pasarla limpio, revisar mis notas. O sea, no podemos tener el modelo en el que estamos de reunión, de reunión entre reunión, porque cuando acaba el día, realmente hemos hecho todas las reuniones, nadie nos va a decir que no, pero no estamos siendo productivos porque no somos capaces de tener nuestro cerebro al 100% en las actividades que estamos viendo, ¿no? Y Microsoft no ha entrado en un tema también de salud, que también es relevante y seguro que aparecerá en siguientes informes. Y hay informes por ahí que dicen que el trabajo remoto y el estar tanto tiempo sentado es el nuevo fumar. ¿Vale? Está provocando que hayan muchas, aparezcan nuevas, no nuevas, sino que aparezcan muchas enfermedades alrededor de la salud, porque realmente nuestro cuerpo no está preparado para estar tantas horas al día sentado ni tantas horas al día sentado en una reunión. Cuando estábamos en oficina, realmente no nos pasaba, porque nos levantábamos, hablan con un compañero, distendíamos con otro en un café, entre reunión y reunión levantábamos la cabeza para ver pasar a alguien, y eso no lo tenemos en casa. En el modelo híbrido tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos, porque si no vamos a tener problemas con nuestros compañeros de trabajo. Pues, caramba, Alberto, nos dejas aquí con unos cuantos temas en los que pensar, que analizar y sobre los que reflexionar. Deberes, son deberes para las organizaciones. Bueno, pues, como siempre es un placer escucharte, Alberto, de verdad, muchas gracias por tu análisis y por tus reflexiones. Y a los demás también, gracias. Ya sabéis que podéis seguir todo lo que hacemos en nuestros webinars, nuestros vídeos y todo lo demás en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en YouTube. En fin, que esperamos que esta sesión nos haya resultado útil y que sigamos en contacto. Adiós a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.